Si estás en este canal es porque te fascina la arqueología. Y es que se trata de una profesión súper romántica, excavando para descubrir pedazos de nuestro pasado que llevan cientos o miles de años ocultos. Pero, más allá de esta imagen romántica de la arqueología, ¿cuál es su función e importancia para los estudios sobre la historia y otras disciplinas? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de la Fundación Palarque. Hoy vamos a hablar de manera práctica de la arqueología, más allá de lo apasionante que sean sus descubrimientos y sus excavaciones. ¿Cuál es su función y qué importancia tiene para la humanidad? Pues bien, la historia es la ciencia social que se encarga del estudio de los acontecimientos del pasado. Su objetivo es averiguar los hechos y procesos que ocurrieron y se desarrollaron en el pasado e interpretarlos, ateniéndose a criterios de la mayor objetividad posible. Y es que, gracias al estudio de la historia, podemos comprender mejor los eventos recientes y presentes, aprender de ellos y llegar a explicarlos en sus diferentes factores y causas. En el caso de la historia reciente, se tiene un amplio registro escrito y documental de los eventos. No obstante, conforme vamos retrocediendo en el tiempo, estos registros empiezan a escasear. Otras veces, la versión de los acontecimientos históricos que tenemos registrada, está muy sesgada a favor de grupos o países. Y ahí es donde es muy útil la arqueología. Mediante el trabajo de campo, buscando registros, documentos o artefactos antiguos, que permitan llenar las lagunas de nuestro conocimiento sobre nuestra propia historia. Así, la arqueología nos permite observar los cambios, procesos y la evolución de la vida humana y las culturas a través del tiempo. Y es por ello que los materiales arqueológicos hallados en las excavaciones de los yacimientos son objeto de valor incalculable, pues contribuyen a la reconstrucción de nuestro pasado, allá donde la historia o la historiografía no llegan. Además, como ciencia muy viva, está en constante desarrollo y vive un gran momento de gran interdisciplina. Además, restos arqueológicos que ya fueron estudiados hace décadas, pueden ser reestudiados en la actualidad. Y ojo que también lo serán en el futuro, con nuevas metodologías y también analíticas que permitirán llegar cada vez más lejos. Y con suerte, con mayor objetividad. Al final, las sociedades y países se enriquecen cuanto mayor es su patrimonio y la arqueología contribuye a aumentar y conservar dicho patrimonio. Cada objeto, antiguo edificio y artefacto encontrados son patrimonio del país en el que se encuentra, así como también, claro está, patrimonio de toda la humanidad. Y parte de la tarea de los arqueólogos está en garantizar la protección y conservación de este patrimonio. La disciplina histórica de la historia del arte, así como otras disciplinas dentro de las humanidades, como también puede ser la antropología social, se enriquecen también con cada nuevo descubrimiento arqueológico, que permite llenar lagunas acerca del pasado de nuestro arte o nuestra sociedad. Nuestras ciudades y pueblos se han ido construyendo y modelando sobre poblaciones o asentamientos antiguos. Es por ello que, en ocasiones, las reformas, obras públicas o construcciones de nuevos edificios desentierran parte de nuestro patrimonio. En esas ocasiones, se establece una acción conjunta y cooperativa que permita recuperar nuestro patrimonio arqueológico en la mayor brevedad posible, para que así las obras continúen su curso con el menor retraso posible. Esta colaboración entre los gobiernos locales, regionales o nacionales y las instituciones arqueológicas, sean museos o universidades o también centros de investigación, tiene muchos beneficios. Uno de ellos, si no el mayor, es el atractivo de la arqueología como reclamo turístico, el turismo cultural. Y es que hay muchos países con amplia tradición arqueológica y un rico patrimonio que se nutre del turismo encaminado a la visita de sus edificios, ruinas, yacimientos o museos. Y es por ello que la arqueología también puede ayudar al desarrollo regional y enriquecimiento territorial. Como veis, más allá de evocarnos aventuras y excavaciones, la arqueología tiene mucho que aportar para disciplinas como el estudio de la historia. Y tiene también mucho interés para nuestros gobiernos y para el desarrollo territorial de muchas regiones. Y desde aquí, os animamos a que visitéis los atractivos turísticos arqueológicos de vuestra región o aquellos que se encuentren en vuestros destinos para vacaciones. Siempre eso sí, guardando un gran respeto por nuestro patrimonio y el de toda la humanidad. Y si te interesa seguir indagando en nuestro pasado, no te pierdas los próximos vídeos, así que no olvides suscribirte y darle a la campanita para recibir notificaciones y seguirnos en las redes sociales. Y como no, nuestra web es flipante, con muchas noticias tanto de arqueología como de paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionado viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.